Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. ¿Quién dijo que al leer no era divertido? ¿Quién dijo que aprender a leer a grandes velocidades y con grandes niveles de comprensión no era divertido? ¿Quién dijo que no podíamos utilizar el color para poder aprender mucho más rápido? Bueno, pues aquí les voy a ir mostrando, queridos amigos, estamos en Veracruz en nuestro tour 2019 de lectura de alto rendimiento. Muy contenta de poder compartir que finalizamos hoy con este libro maravilloso de lectores para el mundo. Miren, los todos están allá súper concentrados, están leyendo su último libro. Lo están haciendo, como es la promesa, en máximo 90 minutos y por supuesto con un mínimo del 80% de comprensión. Aquí en este Golfo de México, aquí observen al fondo, estamos en un salón así inspirador, al fondo el mar. Y aquí todos preparadísimos para estos procesos de aprendizaje. Siempre los procesos de aprendizaje que hacemos en cada lugar del mundo son procesos únicos, procesos geniales. Aquí en este curso de lectura de alto rendimiento vinieron personas nacidas en diferentes países. Vinieron personas del Canadá, de España, de Uruguay, de Colombia, de diferentes estados de México. Y todos, pues aquí súper felices y contentos. Vamos a mirar por aquí, les quiero contar algo. Pues, ah, bueno, vengan, por aquí mejor nos devolvemos antes. Aquí tenemos, aquí tenemos, como ellos, y esto para todos los papás, los emprendedores, los que están allí viéndonos, las mamás, los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo puedes hacer un mapa mental sencillo para poder aprender a tomar notas o aprender a grabar en tu cerebro información? O sea, todo lo que nosotros trabajamos aquí siempre será una manera de reprogramar nuestro cerebro hacia lo positivo. En una ocasión, el doctor Ginás, me encantó que le hicieron una entrevista. ¿El doctor Ginás quién es? El doctor Ginás es un neurocientífico, pues, colombiano, que hasta hace poco era el director de investigación en la Universidad de Nueva York. Y él, siempre, cuando le preguntan acerca del cerebro, acerca de las neuronas, acerca del sistema nervioso, acerca de cómo es que funciona todo el procesamiento que se da en nosotros, le preguntan, pues, a él muchas cosas al respecto, en las entrevistas y todo esto. Y un día, al doctor Ginás le preguntan, ¿y usted qué opina de estos cursos de crecimiento y desarrollo personal? Hay normalmente, al doctor Ginás, temas que tengan que ver con cosas que no son científicas, pues, no son como de su agrado. Y que le pregunten, ¿no? Sin embargo, él dice, mire, el cerebro per se es positivo. El cerebro per se, el sistema nervioso per se es positivo. El hombre, la mujer, los que tienen pensamientos negativos normalmente, son personas que están, pues, enfermas. El cerebro no está funcionando correctamente. Y si esos programas de crecimiento, desarrollo, de lo que sea, le sirven a la gente para cambiar su manera de ver la vida, para reordenar su sistema nervioso, pues, esto es algo extraordinario. Así que, es maravilloso como nosotros, en todos estos procesos, reacondicionamos el cerebro de primera instancia en estos procesos, para que usted, para que tú, puedas saber que sí es posible leer a grandes velocidades, pero por sobre todo que sí es posible amar la lectura, querer la lectura. Y me da un gusto enorme, ahora vamos a pasar a hablar con algunos jóvenes, y digo, para mí todos son jóvenes mayores de 14 años, hasta 80 o 90, ¿no? Los que vienen al curso. Entonces, vamos a ver cómo cada cual, cada uno de nosotros, vamos rediseñando nuestro cerebro para hacer los procesos de aprendizaje. Así que, vamos a ir a mirar allí, ejemplos, cómo es que anotamos las tareas cada día. Las tareas de cada día, aquí por colocar la primera noche, estas son técnicas de mapas mentales, llevadas, pues, para que nosotros, pues, podamos hacer procesos de aprendizaje. Se coloca el tema central, ¿sí? Tareas, la lectura de alto rendimiento, esto fue la primera noche, la fecha, y luego nosotros vamos colocando las tareas, para todos los que me están viendo allá, ¿sí, señores? Y ya lo he dicho por las redes. Cambios de rutas neuronales, observen el colorido, observen cómo en cada lugar hay un color diferente. Si empezamos por el lado derecho, vamos hasta el lado izquierdo, esta es la técnica del doctor, original del doctor Tony Hussan, y la estamos compartiendo en lectura de alto rendimiento. Entonces, observen que hay dibujitos, 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 así es que el cerebro aprende más rápido, porque leer, vuelvo y repito, queridos amigos, consiste en que tú vuelvas en imágenes cada palabra que tú puedas identificar de acuerdo a tu lenguaje. Entonces, por ejemplo, la primera noche, la segunda noche, si pueden estudiar los niños y las niñas, así podemos estudiar en la universidad, colocamos el centro en la mitad, la fecha, el nombre del autor y vamos yéndonos con cada una de las tareas y es algo así maravilloso como lo van a poder ver. Ejemplo, voy a ir aquí rápidamente a ver cómo fue que leyeron los libros esta semana. Yo aquí, al azar, allí encontré unos libros que de los más, atención, miren, estos días hemos estado aquí con más de 350, casi 400 libros en el salón que hemos leído en esta semana. ¿Listo? También en esta semana, entre todos los participantes, hemos hecho más de 150, atención, 150 mil posibilidades diferentes a través de los libros. Cada uno ha hecho casi que 1.200 dibujos con mínimo 4 colores, 5 mil posibilidades diferentes para reformatear el cerebro y saber que sí es posible hacer cosas. O sea, todo el que me esté escuchando allá y que crea que no puede aprender rápido, que no puede ir a un programa, que no puede, que no puede, que no puede comprar un vehículo, que no puede adquirir algo que quiera, que no puede mejorar, pues sencillamente cancela esa información porque así no funciona la vida. Funciona de otra manera y tu cerebro está listo para ser reprogramado por ti, ¿sí? Reformateado por ti. O sea, pensamientos negativos afuera, quejarse afuera, sentidos victimistas afuera. Así que ahí les voy a dejar esta inquietud. ¿Por qué? Porque todos estos jóvenes, ¿qué decidieron hacer? Decidieron creer que sí es posible, esta imposibilidad posible de leer mínimo 12 libros esta semana. 12 libros en una semana, como alguna vez nos decía nuestro director, nuestro presidente de Vialab, decían ahorita, con que la gente se lea 3 libros a la semana ya hubiéramos logrado todo el cambio en Hispanoamérica. Entonces aquí algunos leyeron 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 libros, cada cual hizo su mejor esfuerzo. Vean por ejemplo en un mapa mental, a ver, por aquí tengo un mapa mental, véanlo. No sé quién será este paquete de mapas que está aquí. ¿De quién de ustedes es este paquete de mapas? Este es el hombre en busca del sentido. Entonces ahí observen, las ramificaciones van de diferente color. Este es un mapa de contenido. Aquí tenemos un mapa donde nosotros estamos viendo las generalidades, son diferentes estructuras de pensamiento, yo lo llamo estructuras de pensamiento, que permiten que las personas puedan, con base en esa estructura, moverse mucho más sobre los contenidos. Y obviamente siempre, antes de leer un libro, es para qué lo leo, qué quiero obtener del libro, en cuánto tiempo lo voy a leer y cómo lo voy a hacer. Igual como si tuvieras un proyecto de vida, en qué momento, qué tiempo le voy a dar y para qué me va a servir todo eso. Entonces cada uno de los libros, observen aquí, qué interesante, este joven que está aquí, agarró el libro de Neuro Oratoria, al libro de Neuro Oratoria, si es que hacemos el conteo de los libros, pues le haces tus mapas mentales, que nos quiere decir que ya estuviste leyendo el libro. Y así todos los libros, por ejemplo, aquí tenemos a Tim Ferriss con su libro Titanes, igualmente aquí están sus mapas mentales. Así que voy a ir a revisar por aquí, desde el punto de vista empresarial, porque aquí yo tuve la fortuna, nosotros, de venir a Veracruz y tuvimos la fortuna de poder hablar con unos jóvenes que son empresarios, empresarios veracruzanos que decidieron traer este programa a esta ciudad. Nosotros con gusto aceptamos esta propuesta, al ver que realmente lo que se pretende es hacer cambiar un lugar, un espacio. A ver, ver, Víctor, para acá, Alonso, Cristi, Paco, rápidamente. O sea, yo solo quiero preguntarle, aquí está Víctor, él es uno de los responsables que tenemos aquí. Tú eres empresario, ¿para qué tú debes traer este punto a ti? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que significa para un empresario como tú? Pues este programa de lectura de tu revivir. Bueno, pues sí. Los invitas a toda hispanoamérica. Oigan, y mi nombre es Nora Beltrán, hasta ahora me estoy presentando. Saludos a todos los que están ahí en el mundo. Muy bien. ¿Qué tal? Este, pues bueno, básicamente el objetivo es abrir conciencias. Efectivamente, el tema de traer un evento como este, en el cual 28 o 30 personas están adquiriendo habilidades nuevas, las cuales van a contribuir en su vida y van a impactar a cientos de personas, pues obviamente eso es mejorar toda una comunidad, toda una sociedad. Entonces es una gran motivación. Bueno, tú trajiste a varias personas de tu empresa, de tu familia. ¿Cómo? Sí, pues bueno, obviamente, si tenemos esta vocación y queremos hacerlo, pues obviamente hay que empezar primero con lo mismo, yo estoy en hace un año, después pues obviamente que un poco no está en nuestro círculo más cercano. Ese es creo que el orden adecuado. Y después pues obviamente ir desarrollándolo así. Muy bien. Bueno, por aquí tengo Alonso. O sea, a nivel empresarial, ¿qué te cambia? ¿Qué te cambia en tu cerebro? ¿Qué te permite la altura de tu rendimiento como empresario que eres? Mover, modificar, organizar, estructurar. Te da completamente otra visión. Hace que veas el objetivo personal y el objetivo de la empresa con otra visión completamente diferente. Cuando escuché por primera vez de este curso, no creí que nos fuera a abrir tantas puertas como lo ha hecho. Y que, como les he dicho a los colaboradores, esto se vuelve contagioso. Hoy están aquí conmigo cuatro de ellos y estoy seguro que van a seguir viniendo y vamos a seguir invitando a los demás porque se vuelve un requisito inicial para estar en la empresa. Casi que así es. Quieren ser parte del equipo de trabajo, quieren ser parte de ese grupo de los que vamos a estar buscando tomar decisiones para la empresa. Tienen que ser regresados largos. Entonces, se ha vuelto una visión completamente diferente. O sea, anoche yo estuve con ellos, normalmente nos reunimos, ¿no? Un día antes, terminaba el programa, estábamos reunidos todos anoche y decían, ¿saben qué? Ahora, pensar que en nuestras organizaciones un requisito va a ser que se alarga. Porque eso significará que la persona tendrá mayor procesamiento cerebral, mayor objetividad y más ubicada en la vida o no. También, sí, también, porque esto se lo llevan a su vida personal y de pronto se van también a invitar a sus parejas, a invitar a otras personas y se vuelve una onda expansiva. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por invitarnos aquí. Por aquí tengo a Cristi, ven Cristi rápidamente, Cristi. Ella es ingeniera industrial. Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Saludamos a toda Hispanoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Qué era lo que me querías contar? Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia personal, el flash profesional. Yo soy ingeniera industrial, mucho tiempo trabajé con estructuras, con datos cuadrados. Y a raíz de que tomé este programa, se me abrió la otra parte del cerebro. Entonces, complementé todo lo que es mi lado derecho y el izquierdo. Y me ayudó muchísimo que floreciera más esta parte, pues más artística, la parte que no es tan cuadrada, que va más con los dibujos, con las líneas redondas. Y me ayudó muchísimo en un proyecto personal que tengo, que es la música. Y bueno, la verdad es que es maravilloso porque tú, por un lado, tienes una estructura muy fuerte, muy fundamentada, pero por otro lado tienes miles de ideas en tu cerebro con la cual adornar y llenar toda esta estructura. Entonces, tanto desde el punto de vista profesional, como personal, lo que pasa dentro de ti es increíble y puedes combinar muchas cosas e ir mucho más rápido. Todo lo que te propongo. Bueno, lo que pasa es que este estilo tomás de los años, ¿no? Sí. En Ciudad de México y bueno, hasta ese momento ingeniera industrial y todo lo demás. Por sus venas, corre sangre artística de música. En México, rarísimo, extrañísimo, cuando me digo, es que en mi familia siempre hubo un padre, que es maestro de arpa jarocha. ¿Y qué pasó cuando tú vas al curso? Cuando no habías vuelto a interpretar el arpa y luego empiezas a componer y todo eso y has hecho ya grandes presentaciones y todo. Bueno, yo pues tocaba, pero quizás muy para mí nada más y pues trataba de ensayar, de tocar y me costaba mucho el trabajo. Y bueno, a raíz de lo del curso, no, tampoco quiero pecar de spoilers, ¿verdad? Pero hubo una parte muy crucial en el curso que a mí me ayudó a saber que esa parte de la institución, de la parte artística realmente está en todos, en todos, en todos nosotros. Me enseñaron cómo llegar ahí, cómo abrirla, destaparla y bueno, también me enseñaron a decir, bueno, ¿y por qué no? Y entonces sucedió que había una convocatoria de exposición y dije, bueno, ¿por qué no aplicar? Y empecé, dije, pues a ver qué sale y la verdad es que el proceso ha sido maravilloso. Yo no gané la convocatoria, pero el hecho de participar y aventarme, a escribir y hacer música me ha llevado a unos lugares increíbles, ¿no? De verdad, digo, físicamente, pero también de manera personal, espiritual y hasta social, ha sido maravilloso. Bueno, pues listos, por aquí vamos a mirar. Vamos a ir a revisar aquí algo. Uno de nuestros amigos. A ver, Fede, por aquí, tú cuéntanos, ¿cómo te llaman? Mira, estamos hablando de Paratispanamérica. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde viniste? ¿Y cómo vas con todas estas cuestiones que estás haciendo? Hola a todos, me llamo Daniela Acevedos. Nací en Colombia, pero vivo en Canadá hace 12 años. Tengo 25 años y en este momento estoy trabajando en mi libro número 14 de estos 7 días y trabajando muy duro con los mapas mentales. Paraná me ayudaba mucho a organizar las ideas. Este libro tiene 27 capítulos. No sé cuánto tiempo hemos estado trabajando, pero acabo el capítulo 16 y ya casi lo voy a terminar haciendo todas las ideas. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si la comunidad hispana, en qué se la viviste? En Neandera Falls. Ok. ¿Qué tal si, por favor, le hablas en inglés o en francés acerca de lo que ha sido esta experiencia tuya en este programa de lectura de alto rendimiento? ¿Viniste con tu hermana, no? Sí. Ok. Cuéntales, por favor. Ok. This experience has been really amazing, especially for someone if you feel like you have done everything. ¿Qué le lo pidas a todos, por favor? Have done everything a certain way, especially school and university. It was at the beginning very hard to kind of change the habit and breaking habit. It's really hard, but with everything that we've been through in this experience, I have really discovered a whole new way to do things and I'm really excited about it. I just finished my university in law and I'm going to be a lawyer and I have my exam very soon and I feel like with this course, I can do anything and I can break all the barriers. Ok, muy bien. Los invitas a todos. Please come, even if you leave in Canada and you speak Spanish one way or another. I have been, Nora teaches in Spanish, but I basically have been doing everything in English because I have books in English and I think in English now, but you can do it, you can do it. So, exactly. Todos podemos hacerlo. Fue un poco complejo al principio. ¿Lo lograste? Sí, lo lograste. Víctor Lolo, ¿tú cómo estás? ¿Lograste? ¿Qué lograste? ¿Cómo más? Bien, bien. Rápidamente, ¿qué lograste? Cuéntame, ¿qué lograste? Habilidad de lectura, comprensión y, bueno, prácticamente es romper paradigmas. Venimos a romper paradigmas aquí. A cambiar paradigmas. Muy bien, por aquí, por aquí. A ver, aquí tenemos a una mamá. A mí me encanta cuando vienen también todas, la mayoría, algunos, no, no tantos, papás y mamás. ¿Qué lograste? También romper muchos paradigmas, mucho enfoque y, bueno, ya estoy en mi libro número trece. Este, y la verdad es que antes no leía uno o dos libros y ahorita en estos siete días, trece libros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Contenta! ¿Ya qué les puedes decir a tus hijas? Pues, que ya nada más espero a que estén un poco más grandes para que vengan aquí a hablar, que sean parte de esta gran comunidad, porque la verdad es que es espectacular. Todo lo que se vive aquí, todas las emociones, todos los aprendizajes, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Eso, muy bien, pues, muchas gracias. Por aquí tenemos un joven médico. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Bien? Hola a todos, pues, yo estoy muy contento de estar aquí. Yo este, me enteré por publicidad, que no conocía nada. Tenía miedo de tomar el curso, sin embargo, valió mucho la pena, la inversión. Para mí me ha hecho crecer como persona, porque yo solamente me enfocaba en la escuela, en la escuela, en la escuela, y no veía más allá del ser médico, ¿no? Ahora que he estado aquí, he leído cinco novelas y nueve libros diferentes, y me entró el amor por las novelas. O sea, algo que yo pensé que nunca me iba a gustar, que pensaba que era para mujeres, porque hablaba del amor y cosas. Ahora, para mí, me encantan, o sea, las cinco novelas que he leído, me emocionaban y me gustaban mucho. Eso, pues, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? Ve, él siempre habla con cara de niño feliz. ¿Cómo es? No, pues, una experiencia inolvidable. La verdad es que se rompen muchos paradigmas. Yo siempre he dicho que, pues, me gustaría leer y todo eso, pues, ahí tenía los libros, pero, pues, realmente no hacíamos nada por leerlo. Y, de hecho, pues, ahorita en veinte minutos hemos avanzado, no, además, quince, diez minutos hemos avanzado en todo esto, y comprendiendo y analizando bien gracias a los mapas mentales. Muy contento, muy feliz. Este es mi tercer, mi treceavo libro. Entonces, está bien, pues, ahí estamos. Bueno, pues, ahí vamos. Como alguien nos dijo un día, uy, esos son como actores los que están ahí hablando, que fue que yo leí, que fue que no sé cuál. Pero, bueno, aquí, vamos a ver, por aquí tenemos una niña, una chica. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bueno, eh... ¿Cuántos años tienes y cómo te llamas? Dieciséis, soy de la ciudad de B2. ¿De dónde? De Canadá. ¿Cómo vas, cómo vas con eso? Te sigo en Colombia. Bueno, pues, sí. Ok. Dale. ¿Y qué? ¿Cómo te fue esta semana? Ya está difícil, pero logré mucho. Estoy leyendo mi... ya estoy en el... no sé qué libro, pero ya leí 12 libros. Y, bueno, estoy aprendiendo la lectura y ya. ¿Y contenta? Fue muy fuerte, muy duro, muy duro. Sí, duro, pero vale la pena. Vale. Y tus compañeritas, ¿cómo vas a llegar a la escuela de nuevo? Con la... la habilidad de leer rápido y... y decirlo solo. Yo puedo leer 12 libros en... en 5 días, en 3 días. Ok, díselos, díselos allá en inglés o en francés, a ver. ¿Qué le voy a decir? Que pueden leer todo eso. Bueno, puedo leer 12 libros en 3 días. Por favor, puedo leer un libro en 30 minutos, reclamar mi mind maps y entender todo lo que en el libro. ¡Wow! Eso. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¡Ay, bien! ¡Muy bien! Mejor de los esperados. Un reto. Un reto total. Un reto total. Así es. Un reto. Y aquí estás. ¿Feliz? Sí. Muy feliz. Eso. Muy bien. Bueno, pues así cada uno. Por aquí, bueno, ya estamos con Alonso. Por aquí tenemos una niña que le encanta la historia y que cuéntame, ¿cómo fue eso que estabas tan feliz en el mar ayer y todo eso? ¿Cómo te gustó aprender a leer tan rápido? Bueno, es una experiencia muy bonita porque a veces uno no tiene fijo sus objetivos y aquí no nada más vienes a aprender a leer, sino que también vienes a aprender a cómo dirigir tu vida. Entonces, a través de objetivos, a través de seguir ciertas disciplinas, ciertas rutinas y sobre todo que la repetición de las tareas es sumamente indispensable y es sumamente importante para precisamente tener la habilidad, tener la disciplina y realmente lograr los objetivos que es lo que uno tiene. Bueno. Estoy bastante emocionada y muy agradecida contigo. ¿Valió la pena la inversión? Realmente, Nora, estoy muy feliz porque nos has ayudado mucho. Bueno, yo he sentido tu apoyo y el del equipo y estoy bastante satisfecha. Eso, bueno, muy bien, genial. Por aquí tenemos un personaje. A ver, cuéntanos, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Aquí tuvimos que hacerle persuasión total para que leyera. De hecho, me estoy leyendo el libro de por supuesto. ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo está leyendo. Ok. A ver, cuéntanos. A ver, rápidamente, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por cuál razón viniste? ¿Y tú qué? Yo me dedico al mundo del desarrollo personal, soy coach y básicamente lo que busco es tener más información para poder transmitir todavía más y yo todavía crecer mucho. Y obviamente en cinco días me he leído cinco libros. ¿Cinco libros? Eh, perdón. No, ya se despedió la cuenta. Cinco al día, cinco al día, es que son demasiados. Me he leído doce libros, este es el doce y medio, voy por el trece, pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es que a lo mejor en lo que antes tardaba cuatro o cinco días en leerme un libro y comprenderlo, ahora en una hora soy capaz de esquematizarlo al cien por cien e entender todas las ideas. con lo cual es un ahorro de tiempo brutal para tu poder crecer y sobre todo optimizar, al final yo creo que el tiempo es algo que no se recupera nunca y si lo aprovechas al cien por cien y obtienes la información en el sitio correcto, lógicamente vas a poder evolucionar mucho más rápido, ahorrando mucho más tiempo. Así que contento, que se multiplica por millones, ¿no? Eso, genial, muy bien, venga, 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 venga aquí esos... Ah, ves cinco y cinco hacen diez y ahora faltan tres. Exacto, vamos, muy bien. Ok, por aquí tenemos una joven, una joven, una joven que ha estado súper inquieta, así bien analítica, ¿no? Bueno, cuéntanos, ahora está leyendo pues nada más ni a Niche, a Niche ahorita, ok. Sí, habló Sara. Ok, muy bien, ¿cómo estás, cómo vas? Bien. El último reto, bastante denso. Muy bien, ¿cuántos libros llevas? Diecisiete. Diecisiete, muy bien, ¿y qué te quedas? ¿Con qué te quedas de la técnica, del reto, de la exigencia, de ese sí se puede que hemos estado trabajando esta semana? Pues que todo es posible, que son estrategias que sí funcionan y que hacen mucho más eficiente la conexión entre el pensamiento y la producción de palabras y de estructuras gramaticales. Ok, muy bien, ¿nada más? Pues la elaboración de mapas y la planeación de objetivos, creo que eso es lo más importante, no tanto solo el captar información, sino poder relacionarla y aplicarla. Muy bien, gracias, gracias, aquí vamos a ver brevemente, en una palabra, en una frase, ¿cómo te parece el programa de lectura? Ah, transformador. Transformador. Ok, aquí tenemos a Paco, el otro responsable, Francisco, el otro responsable de que estemos aquí. Rápidamente, Paco, ¿qué es esta tercera experiencia? ¿Qué es ver a todas estas personas transformadas? Más que nada creo que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, con la gente, con el mundo, y creo que cuando encuentras un curso de este nivel, la responsabilidad de nosotros es expandirlo y ayudar a la gente que ya lo hace, como Nora Beltrán, a llegar a más gente. Sabemos que tenemos un gran reto con todo lo que está pasando en diferentes naciones, en diferentes países, y esto es un poquito que podemos nosotros aportar al mundo para ir mejorándolo. Realmente el título de lectura de alto rendimiento se queda corto, lo hemos dicho en las tres veces que yo he ido a tomarlo, se queda corto, ¿no? Y lo voy a tomar porque esto es como un entrenamiento militar que siempre te va a estar exigiendo y exigiendo más. Entonces, te lo recomiendo ampliamente y es espectacular esta lectura. Bueno, gracias. Bueno, tips para la lectura. Sentarse derecho. Sentarse en una mesa a leer tras un escritorio, encima de una silla. Jamás estar en la cama para leer. Tienes que estar con tu espalda, tu columna recta. Tips para poder leer más rápido. Tomar las notas con colores. Tips para leer más rápido. Buscar en la internet o mientras vienes con nosotros toda la técnica de mapas mentales para tomar notas. Tips para leer. Entrenar respiración. Tips para leer. Comer más sano. Tips para leer mejor. Tips para memorizar. Hacer ejercicio con más asiduidad. Tips para leer. Tener un objetivo claro. Muy bien. Pues por aquí vamos a ver, a ver rápidamente. Cuéntanos, ¿cómo vas? Eh, muy bien. Ya hasta el día de hoy llevamos, bueno yo no pues llevo 12 libros. Este va a ser el libro número 13. Y muy contento, realmente muy contento. Eso, muy bien. Ya sabes cómo son. Y tú, ¿cómo vas? Excelente, vamos excelente. Vamos con todo el ánimo aquí con este librito que es el último. Yo tuve la dicha de hacerme el conocimiento de 10 libros. 10 libros en una semana. Bueno, en 3 días. Eso, muy bien. Excelente. Gracias. Y por aquí tú, ¿qué? ¿Cómo vas? Hola, bien. Muchas gracias. Ha sido enriquecedora la experiencia. Más que las técnicas de lectura y lo que te llevas, que es lo más importante del curso. O sea, el objetivo del curso es leer más rápido, leer mejor, comprender mejor. Pero yo creo que para mí la experiencia de vida, la experiencia de las técnicas para mejorar lo que es la lectura, las puedes aplicar a tu vida y eso es lo más enriquecedor de todo. Bueno, pues muchas gracias. Pues por aquí estamos, chicos. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Rápidamente. Libro número 12. Aprendiendo mucho más acerca de la lectura rápida y comprensión, lectura analítica y más que nada esto ha sido una transformación de vida en una opinión personal, una convivencia muy sana con toda la gente. Para mí, para mí ha transformado y me ha dado muchos mensajes de vida. Ok. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí tenemos a un joven que es de origen japonés, nacido en México. Mira, por allá está la cámara. Allá. Eso es. A ver, bueno, cuéntanos. Ha sido una gran experiencia de vida porque además de leer rápido me di cuenta de que los libros son lo que tú interpretas de ellos y defines qué quieres interpretar. Entonces encontré en dos libros que me dieron respuestas sobre mi vida, sobre lo que tengo que ser y sobre lo... y me eliminaron los miedos que tengo ante el futuro. Ok. Ahora vas a decirlo en japonés. Ok. Es un curso muy importante. Aquí hay que leer rápido, pero además de eso, en la vida, hay que lograr problemas, sobre lo que hay que hacer, 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 sobre lo que hay que hacer. Y realmente, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que hay que hacer. Eso. Muy bien. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué hubo, joven? Y entonces aquí el súper joven así todo pero poderoso. A ver, ¿cómo vas? Hola. No, perfectísimo. Realmente lo que me sorprendió de ese curso son los mapas mentales porque yo creo que es una clave principal para la lectura rápida y la comprensión. Los mapas mentales porque realmente nosotros descargamos toda la información que tenemos en nuestro cerebro en los mapas mentales y cualquier, este, cuando queremos checar algo, vamos rápido a los mapas mentales y nos acordamos absolutamente de toda la información que plasmamos. De verdad, curso recomendado y no nada más para leer, realmente este curso te sirve para la vida porque te potencializa y quiebras todos los límites que tienes. Gracias. Eso, eso. Y por aquí tenemos a un joven empresario veracruzano y mexicano. Ven aquí por donde tú pasas. Por favor, Ramón, dinos tu nombre y eso que has vivido aquí porque además tú traes una gran experiencia en muchas áreas. A ver, cuéntanos. Muchas gracias, Nora. Pues aquí la idea fue que empecé a platicar con personas que me han tomado el curso y verdaderamente sus testimonios fueron lo más fuerte que me atrajo a esto. A mí me hubiera traído simplemente la idea de leer más rápido, más libros, pero cuando uno viene con esa idea, viene uno buscando plata y al final te encuentras oro con diamantes mezclado. Esa idea es lo que a mí me ha dado más fuerza y sobre todo regresar a las épocas de estudio, exigencia, que le devuelven a uno esa energía, esa juventud que va uno perdiendo con el tiempo y se va uno endureciendo. Este curso es invaluable y yo invito a cualquier persona de cualquier edad que se atreva a querer ser más joven y aprender de muchos compañeros y a romperse a sí mismo, a ser más flexible. Eso los invito. Y van a obtener una gran riqueza de este curso. Bueno, pues Ramón, muchas gracias. Cuéntame esa experiencia de vivir con jóvenes de 14, 15, 17, 18 años. Entonces, ¿cómo pueden estos mundos cruzarse de esta manera? ¿Y tú qué piensas de estos jóvenes que toman este reto tan duro de estar acá? Claro. Pues, en primer lugar, me ha devuelto una admiración muy grande hacia la juventud porque veo en ellos, en sus caras, en sus ideas, en los libros que leen, una enorme fuerza, una energía tremenda y un potencial que me hace pensar que no hay manera que nos va a poder ir mal a nosotros. Con estos jóvenes podemos hacer todo. México va a ser un gran país y los que regresen a sus países también van a apoyar mucho para hacer algo más de su país. Bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, cuéntanos, ¿te gustó el curso? Sí. Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y la verdad me esperaba tomarlo este año y fue fabuloso. Y ya lista para irte para Viena, se va a Viena con una beca de música y hay seis años. Muy bien, excelente. Y tú, qué preciosa, ¿cómo vamos? Hola. Hola. Me encantó el curso, yo llevo 13 libros, ese es mi número 13. Para mí este curso es una invitación a ser mejor persona, a sacar todo lo fuego que lleva uno dentro y dejar entrar las cosas buenas y lo que nos entrega cada libro para poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Me encantó, me encantó, vale cada peso. Yo siento que entré siendo una persona y salgo siendo otra. Totalmente diferente. Eso, pues maravilloso. Y ahí seguimos pues con los tips para la lectura, es decir, allá todos los que estamos, recuerden que gran parte de los procesos que ocurren, que nos impidieron de repente querer leer más, pues también fueron posiblemente grabaciones que tuvimos en la infancia, malas o experiencias negativas, con eso de que tienes que leer, leer y leer y leer y te obligaban a leer en la secundaria algunas veces. En otros casos tuvimos la fortuna, algunos, no muchos, de que en su familia fueron lectores, sus padres o sus hermanos y alguien te llevó por ese mundo mágico. Así que la idea es que aquí nosotros recuperamos como ese amor a la lectura y aquí pues ya para finalizar, muy rápidamente, por ejemplo, Alex, cuéntanos. Bueno, yo me gustaba mucho poder terminar, concluir un libro y con las técnicas que nos aprendimos en este curso, hoy día pues se me ha facilitado más poder concluir y comprender sobre todo los libros. Los libros, feliz, ¿no? Anda, anda, feliz, ellos han dormido cuántas, dos, tres, cuatro horas, no sé, ahorita vamos a mirar. ¿Tú cómo vas? Yo muy bien. Por acá, por acá, por acá, ven, ven, ven. Bueno, yo con este es mi precioso libro, lo que me gustó de este curso es de que uno puede extraer lo más importante de cada libro y a comprenderlo mejor, nada más leer por leer. Eso, muy bien. ¿Contento? Sí, muy contento y pues muchas gracias por esta oportunidad. Eso, muy bien, muy bien. Aquí estamos los jóvenes, aquí tenemos un joven máximo, es hijo de familia, lectora. Su papá, ahora su hermano. También. También. Bien. ¿Y tú qué? A ver qué, ¿cómo vas? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho años. Imagínate. ¿Contento? Sí, muy feliz de estar aquí compartiendo con esta gente maravillosa y contigo, Nora, muchas gracias, de verdad, haces un trabajo increíble. Ay, los niños, los jóvenes maravillosos que a mí me encanta como las familias cada vez se hacen más grandes para que puedan hablar un mismo lenguaje propositivo, si podemos, vamos, si lo podemos lograr. Y no solamente de pensamiento positivo, sino de acción positiva, de cuidarse, de integrarse, de comunicarse, de mantenerse y de saber que se pueden hacer cientos y miles de cosas unidos. Muy bien, por aquí tengo otro joven, Eric. Eric, ¿encontraste respuestas? Mira estos mapas que está haciendo Eric. Aquí, bueno, no sé, es que tienen, perdóname, tienen tantos, miran colores, dibujitos, él ha sido súper organizado con sus, como todos. Aquí, ok. ¿Encontraste respuestas? Sí, muchas, en especial con paradigmas con mi bebé y en mí. Fue trabajar en mí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con los libros? Súper bien, ahí avanzando, hice 12 libros. Sí, ahí avanzando, nomás ahí avanzando con 12 libros. Muy bien, por aquí tenemos a Anita, ¿qué tal todo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy gracias. Hola, hola. ¿Cuántos libros leíste? Dos. ¿Qué lo hace con esto? Eso, muy bien, pues va avanzando, vamos avanzando todos. Bien, ven para acá, muy bien, por aquí, vamos a ver. Hola. Vamos a ver, bueno, cuéntame. Ha sido una experiencia increíble y una energía que se siente aquí en este lugar, en este salón, porque en realidad hemos dormido muy pocas horas tratando de aprender toda la técnica que funciona de maravilla y queremos comernos, devorarnos estos libros y aprovechar todo el tiempo que están ahora aquí con nosotros y aprovechar los grupos, la compañía aquí, los compañeros, pues para aprender lo suficiente. Bueno, ¿cuántos libros te llevaste? Voy por mi doceavo libro. Bueno, ¿y tú volaste desde Tamaulipas? Tamaulipas. Tamaulipas. La Ponte de la Norte de Tamaulipas, Miguel Montemulipas, así es. O sea, están volando, vienen desde otros lugares acá, de Veracruz, sí hay personas, pero no son muchas, o sea, gracias por estar aquí. Tú eres abogado, tú eres notario. Bueno, y como tú eres así, todo, ¿eso para qué te sirve a ti? Que estás por el lado izquierdo del cerebro todo el tiempo revisando, ¿cómo le sacas provecho? Definitivamente los procesos en mi notaría, en mi despacho, los voy a facilitar, dar una mejor atención al cliente, un mejor servicio, voy a poder detectar, leer con rapidez proyectos, detectar errores, mejorar nuestros títulos, nuestras escrituras, dar un mejor servicio al cliente y al mismo tiempo, pues voy a tener una satisfacción porque ahora sí me voy a poder dedicar a leer sobre mis gustos personales, voy a tener un proyecto de leer 52 libros al año, entonces, pues creo que nos va a dejar mucho. ¿Y tú qué crees? Vamos a ir por mil, por un millón de lectores en Hispanoamérica. Lo esperemos, esperemos que se den mil y más, porque lo he comprobado, estamos personas de diferentes edades, diferentes segmentos, de diferentes profesiones, pero lo que todos aquí compartimos... Ven, Matías, dale, dale. Un mismo gusto por la lectura y un mismo valor, son personas de valor, todas y cada uno de ellos, y lo van a aprender mucho y le van a hacer un bien a la sociedad. O sea, es que es impresionante como aquí nos juntamos personas de un valor, de una valía extraordinaria, todos y cada uno, o sea, ¿cuál va a ser el guerrero que se viene siete días? ¿Cierto? Siete días, con sus siete noches, con sus doce libros, viajando quién sabe de dónde, a compartir con seres extraordinarios que quieren todos ser mejor. Bueno, pues por aquí tenemos, muchas gracias, por aquí tenemos a un joven que se llama Matías. Bueno, Matías, ¿y entonces? No, increíble, la experiencia está brutal, aprendí muchas cosas. Por un lado, todo el tema de la lectura, comprender, aprender a intervisar mejor los conceptos, aprender a acceder a la información, que era una parte que yo no la tenía. Había estudiado mucho en Derecho y leía muchos libros, pero esta forma de acceder a la información que le dices es otra cosa. Y aprendí varias cosas. Uno es todo el tema de la lectura, cómo leer, cómo comprender, cómo ser crítico, cómo sacar la información, pero aprendí otra cosa que está más heavy, que es el hecho de ser disciplinado. O sea, nosotros acá la disciplina que agarramos para leer libros, yo estoy en el catorceavo, capaz que me da tiempo de un quinceavo, no sé. Pero, o sea, no es necesario leer quince libros a la semana, pero si vos presionás el límite a ese extremo, después leer dos, tres, cuatro libros por semana no va a ser un gran reto, lo vas a poder llevar adelante y ya aprovecho a comprometerme. Tengo la idea de no solamente leer un libro por semana o más, sino que además voy a hacer un video de cada libro con una especie, no de resumen, pero sí una interpretación de lo que aprendí en las lecciones, que las voy a estar subiendo al canal de YouTube y algún podcast ahí para compartir el conocimiento que si no se comparte no sirve para nada. Claro, porque la idea es que todos, todos los que estemos aquí, los libros que hayamos leído los compartamos, los compartamos, nos contemos a un amigo, a un amigo que nos acabamos de hacer, a alguien que quiera conocer o a mí mismo, si es que no tuviese a nadie. Y esto... Afirma el conocimiento de una forma brutal. Vos cuando contás lo que aprendiste, ahí realmente sabes si aprendís uno. Bueno, pero es que hoy estuvo sorprendente lo que estuvieron haciendo todos, cómo surgían las palabras, las frases, así como que del interior tuyo, después de que hicieron todo este trabajo. Pues bueno, qué gusto que has estado. ¿Estuvo muy dura la disciplina? Sí, o sea, es cuestión de encontrar cuál es la beta, cómo funciona y entregarte al proceso. Total. Es inmersión total. Si vienen a este curso, no la van a pasar bien y la van a pasar muy bien. Que los vengan con inmersión total. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Así que voy a continuar con tu libro. Así que queridos amigos, pues bueno, yo qué les puedo decir a todos. Esto ha sido una experiencia así extraordinaria. Vamos a saludar a todas las personas que están allá con esa alegría que nos identifica. Oigan, ¿ustedes se imaginan qué harían ustedes allá si hubieran estado durmiendo dos o tres horas cada día y tuvieran esta energía desbordante para cerrar este programa? Así que déjenme, por favor, y les muestro algo antes de partir, antes de pasar. Vamos a ver. Observen allá, por favor, queridos amigos, lectores de alto rendimiento, queridos amigos de Vialab. Observen esa lámina que tengo ahí atrás. Solamente para dejarles una inquietud. Una inquietud no más. ¿La inquietud cuál es? Tengo un porcentaje que dice ahí 88% y abajo dice 2%. Y entonces hay estadísticas que hemos encontrado donde se dice que el 88% de las personas que son consideradas millonarias en los Estados Unidos, es decir, aquellas personas que se ganan más de 150 mil, ingresan 150 mil dólares al año y tienen un patrimonio de más de 3 millones de dólares, esas personas, el 88% que se consideran millonarias, leen, leen, leen y leen y leen. Y el 2% solamente de las personas que tienen ingresos inferiores a 150 mil dólares y no tienen un patrimonio de más de 3 millones de dólares, solo el 2% leen. Entonces, si tú estás en ese 88%, sigue leyendo más y más, porque todo se multiplica más y más por millones. Y si eres o somos del 2%, sigamos leyendo. Y sigamos como dicen los grandes mentores, o sea, yo no he encontrado a ningún mentor que te diga ya no lean más, sino lee, aprende de esos cerebros maravillosos de las personas que nos han ayudado a encontrar sus experiencias, a transmitirnoslas, lean por favor y compartan. Leanle a sus hijos, aprendan de todos estos videos que tenemos gratuitos para ustedes allí. Y bueno, nos vemos en algún lugar del mundo, de nuevo, en alguna parte donde tendremos el tour del 2019. Y bueno, los espero, les quiero mucho. Mi nombre es Nora Benzolet, directora del programa de lectura de alto rendimiento. Altísimamente agradecida con ustedes de poder compartir todo este proceso. Este es el cierre de Veracruz. Y aquí salimos para Argentina, luego para Valencia, luego Panamá, luego Bogotá, México. Y bueno, vamos para Los Ángeles, vamos para Villa de Leyva, Colombia, de nuevo México. Y bueno, nos vemos hasta siempre, señores. Recuerden, como dijo un amigo o un lector, al que lee se le nota y al que no también. ¡Gracias! ¡Gracias!